Que esta es solo la primera reunión, que nos vamos a seguir reuniendo porque juntas vamos a discutir qué es lo que queremos hacer aquí en Zacatepeque, las mujeres. Cómo queremos desarrollar nuestro departamento, qué mercados queremos conseguir para nuestras artesanías, qué es lo que queremos sembrar pero no queremos vender aquí para que nos lo paguen mal. Queremos mercados internacionales para que de verdad tengamos una nuestra buena casa, para que de verdad tengamos buenas escuelas, buenos colegios y ese es el trabajo que vamos a hacer juntas. Estos huipiles no queremos que nos los roben en la China ni en Estados Unidos, queremos que nos los compren con el valor que valen, con nuestras manos, con nuestra inteligencia, con nuestro cariño que le ponemos a cada uno de estos textiles, pero no queremos que alguien más le gane el dinero. Queremos que sea nuestro dinero porque es nuestro trabajo y ese va a ser el compromiso de juntas, conseguir que a través de nuestro trabajo consigamos mejores esfuerzos para cada una de nuestras familias. Aquí en nuestro departamento de Zacatepeque tenemos muy poco mercado a nivel artesanal, ya que en la antigua Guatemala no hay mucho mercado para todos los municipios que están aquí a los alrededores. Entonces necesitamos apertura de mercado internacional para las artesanías de nuestros municipios y también necesitamos apoyo en cuanto a materia prima.